Hola mi gente linda, yo sé que este tipo de videitos no lo hago nunca, pero no quería pasar por arte la oportunidad de desearles bendiciones y decirles que estoy muy contento de estar acá de nuevo con ustedes, acabo de aterrizar en los Estados Unidos hace unas horitas. También el motivo de este video es para anunciarles que este sábado voy a estar en Nebraska, en Kimball, Columbus. Vamos a estar haciendo un concierto lindísimo, un concierto que no se pueden perder, así que mi comunidad cubana por supuesto, y mi comunidad latina, que no se quedan atrás. Repito la cita, este sábado 12, nos vemos en Nebraska, en Kimball, en Columbus. Les deseo muchísimas bendiciones, muchísimas buenas vibras, muchísima paz, eso es falta. Pero sobre todo, como bien diría el maestro Walter, mucho amor, los quiero mucho. Bueno, bueno, como puedes ver, aquí está Julián dando un mensaje de paz y amor y anunciando su concierto. Pero, ¿quién te dice a ti? Esto fue en la página de un maldito buraco. ¿Quién te dice a ti que a última hora aparece Lenier Oficial y manda un rafagazo, pero feo, feo, fuerte, fuerte, a Julián? Y mira lo que le dice. La cantidad de galletas que va a coger él en Miami, por falta de respeto que es. El pobre. Bueno, aquí Lenier asegura que hay galletazos para Julián Oviedo. ¿Quién se lo dará? ¿El Tiger o el mismo Lenier que lo está anunciando? Bueno, así están las cosas en estos momentos. Y si siguen así de mala, monstruos, si vas a Miami, vas a tener que ir a refugiarte a la finca de Otahola. Que Otahola no la da galletas. Seguramente ya no sé, aletazos, otra cosa. No, 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 no. Voy a dejarlo ahí. Que después dicen que yo soy un martín. Bueno, te están buscando, te están velando. Así que cuídate porque dice Lenier que vas a recibir galletazos. Bueno, aquí ya hasta los melógenos románticos están en la guapería. Esto ya es inconcebible. Un abrazo, un te quiero para todo el mundo y paz, 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 paz. Estamos antiguos. Los quiero a todos.